Los familiares de los presos políticos No hemos perdido la ruta Primero es lo primero Y lo primero es la liberación de todos los presos políticos No hay más tiempo Liberación para todos los presos políticos Cada día que pasa La salud de los presos políticos se deteriora más Libertad ya ¡Ey tú! ¿Eres correcto o corrupto? ¿Has denunciado al policía que pide mordida? ¿Al funcionario que pide dinero para aprobar proyectos? ¿Al juez que pide dinero para no pasar tu caso? La corrupción afecta el desarrollo de nuestro país Muchos se enriquecen a costa del dinero de nuestros ciudadanos La corrupción nos afecta a todos Di no a la corrupción ¡Denúnciala! Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción En Contexto Y a nivel de noticias ¿De qué está hablando el país y el mundo? El obispo nicaragüense Rolando Álvarez Será galardonado con el premio Libertad Libertad Internacional 2024 Que entrega La Asociación para la Participación de la Sociedad Civil Oviedo 21 En Asturias, España Esto con su compromiso con la libertad y la defensa del pueblo de Nicaragua Álvarez será el primer centroamericano en recibir este galardón En una rueda de prensa, el presidente de Oviedo 21, José Antonio Álvarez Hizo público la decisión de entregar uno de los premios internacionales Con el cual pretenden reconocer a aquellas personas o instituciones que ejercen una defensa activa de la libertad en el mundo Esto Este no es el primer premio que recibiría Monseñor Álvarez Porque en noviembre del 2023 Fue galardonado con el premio Premio Carisma que concede la Conferencia Española de Religiosos con Fer En aquella ocasión Fue Israel González Espinosa, periodista nicaragüense Exiliado en España Quien se encargó de recoger el premio En nombre de su compatriota Pero Eso ocurrió cuando Monseñor Orlando Álvarez Se encontraba todavía secuestrado por la dictadura Hoy El Obispo de Matagalpa Está en el Vaticano La pregunta que se hace uno es ¿Irá Monseñor Álvarez A esta actividad Del próximo 29 de mayo En el Auditorio Príncipe Felipe En la Ciudad Española de Oviedo A las 19 y 30 horas locales Cuando se estará entregando el galardón Y lo dejo como una pregunta Y como una inquietud Porque desde que fue desterrado junto a Monseñor Isidoro Mora Y 17 sacerdotes Álvarez Ni Álvarez Ni ninguno de ellos Ha aparecido en público Hablando En alguna actividad pública Han participado En misas ¿Verdad? Concelebrando Pero en actividades públicas Fuera de una Eucaristía Ninguno de ellos ha aparecido Ni hablando Ni en fotografías Ni brindando mensajes Ni declaraciones Por tanto No está de más preguntarse Si el 29 de mayo Que es cuando se va a entregar El premio Libertad Internacional Que la Asociación para la Participación De la Sociedad Civil De Oviedo 21 Entrega año con año Habría que ver si El Obispo de Matagalpa Va a ir personalmente A recibir el galardón O a ver que ocurre Pero Lo felicitamos Porque está más que merecido ¿No? El Obispo de Matagalpa Entregado De lado a lado En la lucha Por la defensa De las libertades En Nicaragua Comprometido Asumiendo También el costo De defender Esas libertades Con Secuestro Con prisión De más de 500 días Así que le felicitamos Porque como les digo Es más que merecido Este galardón Del Obispo De Matagalpa A quien le mandamos Un saludo La corrupción Hay que denunciarla Y hay que denunciarla Porque nos afecta A todos El Observatorio Opta.com Es su opción Para que Usted Si tiene información Sobre un caso De corrupción Y quiere mantenerse En el anonimato En el formato Que hay En www.observatorioopta.com Encuentra La forma De hacer saber Lo que está Ocurriendo Esto es una Iniciativa Del Observatorio Pro Transparencia Y Anticorrupción Y usted puede Ser parte De la lucha Contra este flagelo Que nos Afecta A todos Así que Recuerde Que la corrupción Hay que denunciarla Siempre En Indianapolis Los nicaragüenses Exiliados Clausuraron Con actividades La conmemoración Del sexto aniversario De la De la rebelión De abril Lo hicieron Con una caravana Que inició A las 10 de la mañana Ahora local En la cual Participaron Decenas De vehículos De Nicaragua Ahí está la transmisión Que realizaron Colegas periodistas Entre ellos Marco Medina Que estuvo Dándole seguimiento A lo que ocurría Allá En Indianapolis En esta actividad En la que Se convocaron Ahí En ese Estado Para Clausurar ¿Verdad? El Sexto aniversario Porque Ya estamos En mayo Lo que no querían Ellos Según nos explicó Rudy Siles La semana pasada Era chocar Con las otras Actividades Y que pudiesen También Viajar De otros países Para participar En este evento Que se llevó Adelante El Fin de semana Particularmente El domingo Así que ustedes Están viendo Imágenes De nicaragüenses Que llegaron Hasta esta actividad Y que Participaron En la caravana De varios Decenas de vehículos Que estuvieron Ahí Recordando Que abril Vive Y dando Por clausurado El sexto Aniversario De la lucha De abril Son imágenes De lo que Ocurrió Aquí va ya La caravana Verdad De vehículos Que terminó En un acto Un acto En el que se leyó Una proclama Que ya ustedes Van a ver Van a escuchar Y ver su contenido Parte de su contenido Ahí se dieron Baile Folclóricos Se leyeron poemas Además de canciones Nicaragüenses Que Se escucharon En esta actividad De este domingo Cinco de mayo La proclama Que fue leída Es una proclama Que no busca Confrontación Ni tiene tampoco Un discurso doble Sino que busca Enaltecer Las libertades Que son cruciales Para construir La democracia Además En la proclama Se reconoce El trabajo Del exilio Los nicaragüenses Que estamos en el exilio Tanto el exilio histórico De los años 80 Como el reciente Que se ha crecido Enormemente Producto De la represión Que ordenaron Los criminales Ortega y Murillo Desde abril del 2018 Veamos Esta parte De la proclama Estamos con la frente En alto Con la convicción Ingebrantable De que la lucha Por la libertad Y la justicia En Nicaragua No tiene vuelta atrás Nuestra proclama No busca La confrontación Ni los discursos dobles Sino El enaltecimiento De la libertad La libertad De expresión La libertad De asociación La libertad religiosa La libertad académica Son cruciales Para construir Una democracia sólida Injustamente La justicia Que chama al pueblo Nicaragüense Solo puede florecer En un ambiente De libertad plena Reconocemos Y honramos La lucha incansable De nuestro pueblo Dentro y fuera Del país El exilio Nicaragüense Entre nosotros Y la diáspora Que lleva años En el interior Se han convertido En la voz Que resiste Por lo que está En el interior Del país Llevando al mundo El dolor Y la esperanza De nuestra nación Son parte fundamental De nuestra lucha Política Y merecen Ese reconocimiento Y espacio Que les corresponde Además destacaron En la proclama El papel De la iglesia Católica Al lado De la población Siendo voz Profética Que denuncia Las injusticias Y defiende Al pueblo De Nicaragua Llamaron también A que se concrete La unidad Y que haya un saneamiento Esta palabra Me gustó muchísimo En la proclama Un saneamiento De la clase política Que está tratando De enfrentar A Ortega Y que para lograr La unidad Tiene que haber Un saneamiento Que haya sinceridad De los liderazgos En los objetivos Que se buscan Veamos Agradecemos Y oramos Por la iglesia Católica Que ha jugado Un papel Elemental En la lucha Por la libertad Y la justicia En Nicaragua Los obispos Sacerdotes Y laicos Han estado Al lado Del pueblo Nicaragüense En ese clamor Por la libertad Han sido Esa voz Profética Que han denunciado La injusticia Del régimen Y la clase Política Tradicional Defendiendo A los más Vulnerables Es decir El pueblo De Nicaragua Llamamos A la unidad Y al saneamiento De la oposición La libertad Política Es un derecho Inalienable Pero debe Ejercerse Con responsabilidad Y transparencia Es necesario Que los actores Políticos Se sinceren Y demuestren Públicamente Su compromiso Con la justicia Y con la construcción De una verdadera Nueva Nicaragua El pueblo El pueblo Nicaragüense Exige libertad Y ese es nuestro Norte Parte de la proclama Que leyeron Al concluir Esta actividad Allá en Indianápolis Saludamos a todos Los nicaragüenses Que participaron En este evento Que fue un acto De clausura De El sexto aniversario De La rebelión De abril Recuerde que Nakatamal Nica Nakatamal Nica Está esperando Que usted marque Los teléfonos Si usted está en Canadá No se preocupe Porque se lo llevan Hasta la puerta De su casa Acá en Estados Unidos En cualquier estado De la nación Se lo llevan Hasta la puerta De su casa El sabor 100% nicaragüense 786-488-5553 Es el teléfono Que debe Marcar O entra El código QR Que tiene acá abajo Acá abajo En el banner Para que entre al menú Y usted vea La cantidad De Bocadillos De platillos De antojitos Nicaragüenses De Productos Nicaragüenses Que los puede tener En la puerta De su casa En tres días Hábil Llame ahora mismo Y que sea Nakatamal Nica Quien le ayude A que su paladar Disfrute De el sabor 100% Nicaragüense El padre Marcos Somarriba Párroco De la iglesia Santa Agata Inspiró Su mensaje Dominical En el mandamiento De Jesús De amar al prójimo El cual Es la base Para las sociedades Justas En las cuales Se respeta La vida Sin embargo El padre Marcos Dice que somos Testigos Somos testigos De que amar al prójimo Nos ha quedado Grande a nosotros Sobre todo Porque hoy Existen personas Que sienten Que porque tienen Poder Destruyen A sus pueblos Y esas personas No son capaces De generar Frutos buenos Sino caos Dolor Y además Delitos De lesa humanidad Veamos Nosotros mismos Somos testigos De como El amar al prójimo Como a uno mismo Se queda corto Se ha quedado corto Por las obras Y los hechos En vez de hacer Progresar a la humanidad Seguimos viendo Nosotros Que existen Personas Hombres y mujeres Que hemos visto Y seguimos viendo Que porque tienen Poder O se sienten Arriba O tienen La capacidad Con el dinero Atrasan Y destruyen Todo futuro Y toda prosperidad De pueblos enteros No han aceptado El amor de Dios Que obliga A dar frutos buenos Y por lo tanto Su decir y hacer Solo provocan Caos Zozobra Pobreza Hambre Y muerte Porque definitivamente Lo que se siente Como amor Se traduce En egoísmo Odio Manipulación Y actos De lesa humanidad Contra los amados De Jesús Añadió el padre Marcos Que siempre está Lanzando Arriba de las 95 millas Que hay hombres Y mujeres Que dicen Que aman A la patria Pero Que son capaces De arrebatar La vida A cualquiera Que se atreve A decirles Que están haciendo Más las cosas Dar la vida Por sus amigos Hay hombres Y mujeres Líderes Y dirigentes De pueblos Que dicen Amar a su patria Protegerla Mantenerla En paz Unirla Pero en vez De construirla La destruyen Somos testigos De esto Solo levantemos La mirada Alrededor del mundo Solo levantemos La mirada A nuestros propios Países En vez de dar Su vida La quitan Y la arrebatan Y le arrebatan La vida a los demás Deciden Con su poder Y su autosuficiencia Quien vive Y quien muere Se muestran Como los amigos Que siempre soñó El pueblo Y además Señaló El padre Marcos Somarriba Que existen Usurpadores Supuestos líderes Que están encaramados En el poder Por la fuerza Del fraude Y la mentira Que no dan Por la vida No dan la vida Por los demás Como manda Jesús Sino que Incluso Mandan a descuartizar La vida De los más inocentes Jesús Jesús ha venido Para que tengamos Vida Y vida en abundancia La vida Se respeta Desde el vientre Hasta la tumba Hasta Dios Quien es su autor La respeta La defiende La protege La restaura Pero vemos Y somos testigos De que a veces Aparecen Y a veces Parece Que la vida No vale nada En las manos De mucha gente Que la vida Es como un comodín O ficha de ajedrez Que se manipula Para eliminar Al rey Y ganarse La partida Como si la vida Tuviese una etiqueta Con precio El cual Es de miserable Interés propio Existen Falsos líderes Usurpadores Encaramados A la fuerza Bajo fraudes Y mentiras Que se queden Dueños de la vida Y no son capaces De sacrificarse Y dar su vida Por los demás Sino que En vez de dar Roban Asaltan Y descuartizan La vida De los más inocentes Duro siempre En su mensaje El padre Marco Asomarriba Y a propósito De descuartizadores Y de matones Hoy El obispo Auxiliar De Managua Monseñor Silvio José Váez Emitió un tweet O un post En la cuenta De X Que indica Lo siguiente Llegará la hora En que todo El que os mate Piensa Piense Que da culto A Dios Quienes oprimen Encarcelan Exilian O matan Asegurando Que Dios Está de su parte Son ateos La ceguera Ideológica Y la ambición De dinero Y de poder Son Sus verdaderos Dioses Escribió Monseñor Silvio José Váez En su cuenta Este es de Este es de Facebook Pero lo mismo Está posteado En su cuenta De X Este Lunes Saben Cuantos Ciudadanos De los tres Países Que son beneficiados Con el parol Humanitario Ya han obtenido O han llegado A los Estados Unidos A juesta Figura Cuatrocientos Treinta y cinco Mil Escuche bien O más Un poquito más De cuatrocientos Treinta y cinco Mil Venezolanos Nicaragüenses Haitianos Y cubanos Han llegado A Estados Unidos A través De la Dispensa Del parol Humanitario Hasta mediados De abril De este año Según Informaron Hoy lunes Alto funcionario De la administración Del presidente Joe Biden Que a su vez Ha reforzado Las medidas Contra la migración Irregular Sobre todo En la frontera De México Indicaron Estos Funcionarios Leo entre comillas Hemos permitido Que más de Cuatrocientas Treinta y cinco Mil Nacionales De Cuba Haití Nicaragua Venezuela Lleguen de manera Segura y ordenada Utilizando nuestro Proceso de permiso Humanitario Dijeron los funcionarios Durante una llamada Telefónica con los Periodistas citando Cifras registradas Hasta el pasado Diecisiete de abril También hasta mediados De abril Unas quinientas Cuarenta y siete mil Personas migrantes Pudieron programar citas Para presentarse De manera segura Y ordenada En los puertos De entrada De Estados Unidos A través de la aplicación CBP One Una herramienta Que el Departamento De Seguridad Nacional Puso en marcha En enero del dos mil Veintitrés Con el propósito De facilitar Los llegados Por la vía legal A la frontera Al mismo tiempo Los funcionarios Estadounidenses Informaron que Desde el fin Del título Cuarenta y dos En mayo del dos mil Veintitrés Hasta el diecisiete De abril Las autoridades Migratorias Han expulsado O devuelto A más de seiscientas Noventa mil personas Hacia más de ciento Setenta países Como parte Del reforzamiento En la política De la administración Contra la migración Irregular Hay, hay, hay Qué cantidad De gente Entrado Casi medio millón De venezolanos Haitianos Cubanos Y necaragüenses Gracias al parol Humanitario Que se puso Entró en vigor Desde Enero del dos mil Veintitrés Me dice Doña Díquel Todas esas personas Se van a regresar A sus países Cumplidos los dos años Eso es lo que dice La ley Que debe ocurrir Yo No lo creo Y por qué No lo creo Porque las personas Que han salido Esos países Han salido Porque ahí No tienen oportunidad De presente Ni futuro Por persecución Política Porque están hartos De esos regímenes Pero La pregunta es Cómo harán Para quedarse Algunos Porcentaje Muy Bajo Creería yo Podrá obtener Un asilo Por asuntos Políticos Otro tanto Bajo También Podrá casarse Doña Díquel Y Tener una relación Por medio De la cual Obtenga un estatus Legal Pero la inmensa Mayoría De esos Hasta hoy Cuatrocientos Treinta y cinco mil Más los que lleguen Después No van a tener Cómo quedarse En Estados Unidos De manera legal Si gana El presidente Biden Uno creería Que esa política Va a estar en juego A favor De los migrantes Pero Si gana Trump Que es Claramente Antimigrante Y esto no es Algo que yo me invente Sino que él lo ha dicho Claramente Esa política Y esos cuatrocientos Treinta y cinco mil Más los que lleguen Después Estarían en serio Peligro De ser devueltos Qué va a pasar Una gran pregunta Si por ejemplo La dictadura Del tándem siniestro Del Betusto Ortega Y la patibularia Murillo Deciden que no Pueden volver Porque lo declaran A todos traidores A la patria Es una pregunta Nada más Y es un escenario Posible Claro que lo es Porque a la dictadura No le conviene Que el nicaragüense Que ya salió Y que le está Mandando remesas Mil ciento cuarenta Millones En el primer trimestre Mil ciento cuarenta Millones de dólares Que se regrese Y que ese Porcentaje de dinero Que le está sirviendo Como un tanque De oxígeno Financiero Brutal Desaparezca No lo puede permitir Entonces está En juego Que va a pasar En ese sentido Pero Va a depender Mucho de los escenarios Que va a pasar En noviembre Las encuestas Dicen que está cerrado Entre Trump y Biden Entre Biden y Trump Algunas encuestas Ponen a Trump En un Pequeño En un leve Una leve Ventaja De dos Tres por ciento A nivel nacional Eso Podría Considerarse Hasta un empate Técnico Pero además De ello Va a preguntarse Uno Vamos a ver Qué pasa Con lo que Deciden Las dictaduras Con estas personas Si es que De repente Gana Trump Y dice Todos los que entraron Con ese parol Van de regreso Y si las dictaduras Dicen que son Traidores a la patria En el caso de Nicaragua Para poner el ejemplo Más claro Qué va a pasar Son escenarios Que no podemos perder De vista De ninguna manera Hombre Juan Jim El chinito Estafador Que llevó Laureano Ortega A Nicaragua Con un cuento Del canal interoceánico Dicen que ahora Está viviendo En Estados Unidos Sí Aquí Sí aquí ¿Por qué? La información Que están Emitiendo Desde China Es que En abril Highton Securities La corredora Patrocinadora De Chinguei Group Se acuérdense que Supuestamente Chinguei Group Una multinacional Con la cual Juan Jim Iba a revolucionar Las telecomunicaciones En Nicaragua Iba a hacer Una cosa maravillosa Poderosísimo Bueno Entonces Esta corredora Patrocinadora De Chinguei Group Emitió un anuncio De advertencia De riesgo El anuncio Muestra Que el administrador De El grupo Chinguei Recibió una sentencia Civil del Tribunal Popular Intermedio Número 1 De Pekín El 11 de abril De este año Declarando En quiebra La empresa Chinguei Group Según la información De la red nacional De información De casos De quiebras Y la organización De empresas Citado Por los medios Chinos El tribunal Popular Intermedio Número 1 De Pekín Falló Falló El 9 de abril Declarando A Beijing Chinguei Technology Group En quiebra Esto A solicitud De la misma Empresa En diciembre Del 2023 La oficina Reguladora De valores De valores Pekín Demostró Que Chinguei Group Había cometido Un fraude Financiero Durante muchos Años Entre ellos Ingresos Inflados Y en junio Del 2021 Chinguei Group Fue expulsada De la bolsa De valores De Changai E inhabilitó A Wang Yin Durante Los próximos 10 años Para participar En el mercado Bursátil Chino Desde entonces No se sabe Del paradero Del estafador Wang Yin Pero se presume Que está Acá En los Estados Unidos Según los medios De China Al declararse En quiebra Chinguei Group Casi Tres años Después Que en junio Del 2021 Su cotización En la bolsa De valores De Changai Fue suspendida Y fue suspendida ¿Saben por qué? Porque los Movimientos Financieros Que estaba haciendo Eran irregulares Y habrían Estafado Doña Deickle Amigos que me Escuchen Y me ven Gracias Doña Deickle A unos 31 mil Millones De dólares Esto adicional Al ocultamiento De enormes Deudas De la empresa Chinguei Group Detrás de la quiebra Del grupo Chinguei Se puede decir Que el actual Controlador Wang Yin Es el hombre Más rico Misterioso En la historia De la empresa China Nadie sabe Su verdadero Origen Su educación Y experiencia Profesional Es lo que Están publicando Los medios Chinos Las estafas De Wang Yin Escuchen Bien Este fue El que Llevó Laureano Y que Supuestamente A estas alturas El canal Doña Deickle Estaría Peinándome Las aspas De los Buques La cabeza Peloneándome Una y otra vez Que pasaran Y pasaran Y pasaran Escuchen Bien Esto Lo llevó Laureano Aquí está Aquí Para que No se Les olvide Las estafas De Wang Yin Dice La información Incluyen Supuestas Excavaciones En minas De oro La promesa De la construcción Del canal Interoceánico De Nicaragua Y el lanzamiento De satélites Nada De eso Ha ocurrido Y al contrario Estafó A varios Gobiernos Y a 150 mil Accionistas De sus Empresas Y obtuvo Decenas De miles De millones De ganancias Engañosas Y después Desapareció Miren El gran problema Que tenemos Con Wang Yin Y el canal Interoceánico Que fue un Bluff Todo el tiempo Es que Existe una ley En Nicaragua La ley Del canal O de concesión Del canal Interoceánico Esa ley Está vigente Y esa ley Trazó Una ruta Sobre Nuestro Territorio En Nicaragua Cuyas propiedades Siguen Estando En riesgo Y por eso Fue que apareció En algún momento Doña Chica Ramírez Y después Medardo Y después Todos los que hemos Conocido Henry Ruiz Y todos los que hemos Conocido Los campesinos Aguerridos Que dieron La cara Reclamando Por esta entrega De sus tierras A un mequetrefe Estafador internacional Como es el chino Wang Yin Esa ley Está vigente Y esa ley Amigos y amigas Establece Sobre todo En la ley Marco Que Se supone Que el canal Tuvo que haberse Concluido Su construcción Más de 50 mil Millones de dólares Un millón De empleos Acuérdense Aquel Paul Ockis Que debe estar ardiendo En el infierno También Un chelito Gringo Desubicado Que era asesor de Ortega Para políticas públicas O para políticas No me acuerdo Asesor personal de Ortega Para políticas públicas Ese decía Que iba a ser Un millón de empleos Talía Mecontra la vera Te le maquillaba Te le maquillaba Te le maquillaba Y decía Mentí Mentí Mentía Descaradamente Diciendo incluso Que el canal Iba a ser Una obra Mejor que Las siete gargantas Una obra Nunca antes Vista en el mundo Ok Entonces Esa ley Dice Que bueno El canal Tuvo que haberse Concluido En el 2019 Y lo que hicieron Fue remover Unos lodazales Unos potreros Ahí en Rivas Ahí en 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 Brito En la zona De Brito ¿Verdad? Movieron unos polvasales Llevaron unas maquinarias A todas las alcaldías Hicieron un parapeto Ahí Lanzamiento Y gran Titulares en todo el mundo Se inauguran obras Del canal internacional De Nicaragua Supuestamente Eso estaría Listo En el año 2019 Estamos en el 2024 Y eso no va a ocurrir Porque es una estafa El mundo está viendo Que el que Que iba a hacer eso Es un estafador De primera categoría Llevado a Llevado a Nicaragua De la mano Por Laureanito Ortega Murillo El Tenor frustrado Y entonces El gran problema Es que esa ley Dice Yo se lo he dicho Una y otra vez Y no podemos perder De vista Este punto Dice esa ley Que si de pronto El chinito Que llevó de la mano Laureano Y que es socio De Laureano El lavador de dinero Laureano Ortega Dice Que si ese chinito Decide Demandar Al estado De Nicaragua Por incumplimiento De lo que dice La ley Aduciendo Que No se prestaron Las condiciones Para que se realizara La obra De los 50 mil millones De dólares Por 100 años De concesión O 50 años Prerrogables Y que van a ser 100 o 150 o más Si el chinito Wanjin Decide Demandar al estado El país Usted Que me está viendo En Nicaragua Y que me está viendo Fuera de Nicaragua Pero que manda remesas Y que contribuye Con las remesas Al presupuesto De la república Usted y yo Vamos a pagar Con nuestras reservas La demanda Que el chino Y que Laureano Que es su socio Interpondrían En contra del estado De Nicaragua Es decir Las reservas De nuestro país Siguen en peligro Y este chino Wanjin Que lo presentaron Como El hombre Que iba a darle La vuelta Al país Como le dicen Ahora que van a dar La vuelta al país Con aeropuertos Con no sé qué Con no sé cuánto Bueno Todo lo que cuentan El cuento La ruta de la seda El satélite chino Todos estos cuentos chinos Este chino Ahora Es reconocido En el mundo Como un gran estafador Eso es Wanjin Y ahora Nadie sabe Dónde está Se presume Que vive acá En los estados ¿Qué tal Te veré Con caites Si eso pasara Doña Díquel Que el chinito Demanda Al estado De Nicaragua En complicidad Con los Ortega Murillo Porque son Cómplices Son socios En todo Agarrémonos Duro Porque viene Fea la cosa Es contra Las reservas Del país Esto Todo planificado Fríamente calculado Sin duda alguna Si señor Cuidémonos De Wanjin Recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes Y su equipo De American Immigration Bureau Están esperando Que usted marque El 305 221 64 33 O que escriba A oviedo Immigration Arroba Gmail Punto com Su problema Legal migratorio Lo resuelven ellos O le ayudan A resolverlo ellos Refugio Asilo Solicitud De Permiso De Trabajo Reunificación Familiar Sus trámites Para su residencia O su ciudadanía Todo esto está en manos De lo mejor Si usted llama Al teléfono O escribe Al correo O se dirige A la 8370 West Flagler Street Ahí en la suite Número 108 Está American Immigration Bureau Si ellos no ayudan A resolverle su problema Nadie más Podrá hacerlo Hay falta de agua En Managua Sobre todo Alrededor de 50 barrios Alrededor de 50 barrios Están sin agua En Managua La queja es De miles De capitalinos ¿No? Y la empresa Administradora La empresa Nicaragüense De Acueductos Y Alcantarillado Emite un comunicado Indicando que El servicio Está interrumpido En casi 50 barrios ¿Esto es ¿Dónde doña Diquel? En el primero de mayo Mandaron cisternas Pero no es suficiente No es suficiente Están haciendo Un trabajo De ampliación De Que ejecuta La alcaldía De Managua En la pista De Sabana Grande Y esto ha provocado Que se corten Los servicios De agua Y son cantidad De quejas Las que hay El gran problema Es que la gente Tiene miedo Hasta de reclamar Por esto O sea La falta de agua Es una cosa En las escuelas En las empresas En los Centros de salud En los hospitales No hay agua Y la gente Tiene derecho A quejarse Ah pero si se queja ¿Qué le espera? ¿Amenaza O vas preso? Está la gente Con su fila Con sus tarantinas Con sus Con sus barriles Con sus tinas Sus baldes Y sus tinajones Para agarrar Lo que puedan De agua Con la cisterna Por mencionarles Que barrios Alrededor de 50 50 barrios Involucrados Duco Alila 10 de junio Barrio Venezuela Primero de mayo Unión soviética Georgino Andrade Rubenia La primero de mayo Jardín de Veracruz América 1, 3 y 4 Vía Venezuela Vía Rafaela Vía Ruendarillo Vía Progreso El Carlos Marx Vía Reconciliación Laurele Sur Jardines de Veracruz Omar Torrijos 9 de junio Vía Flor Norte Vía Canadá Cooperativa Manolo Morales Mercado Iban Montenegro Vía Austria Vía La Sabana Vía Libertad Milagro de Dios La 14 de mayo Laurele Sur Laurele Norte El Arlen Sioux Mirador La Sabana Bueno Alrededor de 50 barrios Sin agua ¿Y cuál es el problema? La gente no puede reclamar No puede reclamar La gente Más de alguno Con algún perfil Falso Dice pues Horrible esto De estar sin Sin agua Perdón Pero imagínense ustedes Los hospitales Los centros de salud Las escuelas Los baños de las escuelas Solo ponganse a pensar En los baños de las escuelas Los baños de los centros de salud Que ya por sí No están bien Imagínense Sin agua Una cosa horrible Una cosa espantosa Pero está pasando Le reclamas Te mandan a la policía Este es golpista Este es terrorista Este no está criticando Porque está prohibido En Nicaragua Está prohibido reclamar Por todo Está prohibido reclamar Por todo Y por tanto La gente mejor Se queda calladita En su casa O A través de un perfil falso Más de alguno Se atreve a hacerlo De un perfil Real Pero es la situación Terrible que está pasando Doña Díker Me dice Doña Díker Que qué pasará Cuando los barrios Son enteramente sandinistas O en su mayoría Sandinistas José Pesapo Son obras del comandante Y la compañera Gracias al comandante Y la compañera Pues No tenemos agua Pero es que están Construyendo una gran obra Que todos vamos a ver Más adelante Y tenemos que sacrificarnos La revolución es sacrificio Amigo Así es Sí señor Saludar también hoy A la doctora Yonarki Martínez Porque Va a ser Galardonada Con el premio Valors Veamos como Como lo dieron a conocer Recientemente Se ha recibido Distinguida Perdón Distinguida Señora Martínez Recientemente Se ha recibido Una carta Del consejo De ilustres colegios De abogacidad De Cataluña En adelante CISAC En la que se les comunica La conclusión Que la Se les comunica Que este año El premio Valors Si lo otorga Anualmente De esta institución Será Para su persona Queremos trasladarle Nuestra más sincera Felicitación Enhorabuena Nos ponemos en contacto Con usted Desde la comisión De mujeres abogadas Del colegio De la abogacía De Barcelona Ya que fue esta comisión Quien propuso Su candidatura nominal Al premio Al igual que la doctora Yonarki Martínez A quien saludamos ¿Verdad? Por su Extraordinario Labor Serán Galardonados Serán galardonados Gonzalo Carrión Del colectivo De derechos humanos Nicaragua Nunca Más Rojas Reyes Mónica López Valtodano El doctor Álvaro Leiva María Oviedo La doctora María Oviedo Y Ana Margarita Vigil Son las personas Que van a ser Galardonadas Con el premio Valors 2024 Que otorga Anualmente El consejo De ilustres colegios De la abogacía De Cataluña CISAC En una ceremonia A celebrarse En Barcelona Si señor Y la imagen De Cheinis Palacios Nuestra Belleza universal Sumamente Conmovida Emocionada Emocionada En Filipinas En un desfile En donde Le saludaban En donde Le saludaban Se ve conmovida Cuando Dentro de las personas Que están esperándole A su paso Está Uno Con una bandera De Nicaragua Ella pide Que se la lleven Pide que se la lleven Y Llora Profundamente Y Se observa Por lo menos En la lectura De los labios Te amo tanto Es lo que Parece decir Cheinis Mientras Lleva La bandera Hacia su pecho Y llora En el trayecto Después de esto Por buen rato Va Cheinis Con la Bandera La ve La muestra Se la vuelve A llevar al pecho ¿Verdad? Y es que es irónico Y es doloroso Que Nuestra belleza Universal Puede ir a cualquier Parte del mundo Menos a su país A Nicaragua Simplemente Porque la dictadura La ve Como su enemiga Tuvo que haber sido La primera La primera Estación De cualquier tipo De recorrido Por lo menos Dentro de los primeros países Pero como la situación Ustedes saben Cómo fue O cómo está Pues entonces Es lo que ocurre Con Cheinis Que Realmente Se vio conmovida Con lo que ocurrió En Panamá José Ramón Mulino El ministro De seguridad Del Pasado gobierno De Martinelli Entre el 2009 Y el 2014 Ganó Las elecciones Con 34,34% De los votos Las elecciones En Panamá Son de una sola vuelta Y tras escrutarse El 97,95% De las mesas Le sacó 10 puntos Porcentuales A su segundo O al candidato Al segundo lugar Ricardo Lombana Del movimiento Otro Camino Mulino Subrayó Tras su triunfo Que ganó Con el voto Mayoritario Pero Más de un tercio De los panameños Más de un tercio Un poco más de un tercio De los panameños Le dio su respaldo La mayoría No votó A favor de él Sino Por otros candidatos Por tanto Tiene un panorama Más o menos Complejo Martinelli Lo nombró Como sustituto Como su delfín Porque no pudo Correr él Debido al Caso de corrupción Que lo mantiene Refugiado En la Embajada De la dictadura De Nicaragua En Panamá Veamos como informa Del resultado De las elecciones La voz de América José Raúl Mulino Dijo que era un gobierno De unidad nacional Durante la campaña Prometió que ayudaría Al expresidente Ricardo Martinelli Quien se encuentra Asilado En la embajada De Nicaragua En la capital panameña Tras haber sido Condenado por blanqueo De capitales En su discurso Dijo que cesará La persecución Política en el país Se acabó La manipulación De jueces Y magistrados A partir del Primero de julio Recobrarán Las llaves De los candados Que los han Tenido Presos Persiguiendo Dañando Reputaciones Y familias Sin el menor Asomo De vergüenza El panorama político Aún luce incierto Para los expertos Pese a que resultó Ganador A quien las encuestas Daban como favorito No es que la gente Está apoyando la corrupción Es que la gente No cree en el sistema Político Como se está dando En estos momentos Entonces ni creen Que realmente Es tan corrupta La parte Digamos Del señor Martinelli Ni por otro lado Tampoco creen En las instituciones Que juzgan Esos actos De corrupción Entonces lo que se genera Es un cierto cinismo De parte de la población Y eso es bien preocupante El nuevo presidente De Panamá Ha dicho que tiene Como prioridad Establecer una amplia Agenda En materia de seguridad Con Colombia Para atender Entre otros temas El flujo migratorio A través de la selva Del Darién Oscar Sulbarán Voz de América Panamá Antes de O mejor dicho Al conocer el resultado Una de las primeras Palabras Que Que dirigió Molino Fue A Martinelli Indicándole Que había cumplido Con su misión Veamos La euforia Del momento En cuando Gritaba Que No había Más espacio Para manipulación Política Ni persecución Política A Ricardo Martinelli Amigo Misión cumplida También Ricardo Cuando me invitaste A servicio Emocionado Mulino Los saludos Llegaron De diversas partes Al Al candidato Electo Después veremos En detalle Quienes Los saludaron Vamos a hacer la pausa comercial Y volvemos con Nuestro invitado El Ex embajador De Panamá Ante la OEA Guillermo Coches Guillermo Willi Coches Quien va a estar Hablando con nosotros Sobre Esta elección Que significa La llegada De Mulino Al poder Habrá impunidad Para Martinelli ¿Será Mulino Un aliado De la dictadura De Ortega Y de Murillo De esto más Esto y más Conversaremos Con nuestro invitado Usted quédese con nosotros Y le invitamos A que se sume A la familia De los Patreon www.patreon.com Pleca Café con Voz Usted nos puede ayudar A romper El muro de la censura Con su apoyo directo Así que siempre Les invitamos A que lo haga Porque Es necesario Que juntos Hagamos la lucha Porque la libertad De prensa Y la libertad De expresión Se mantenga viva En nuestro país Y recuperar De esta manera Nuestra democracia Y denle me gusta Al programa Porque con sus me gusta Nos ubica siempre Dentro de los más vistos Más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Pausa comercial Y ya regresamos Con nuestro invitado Guillermo Willy Coches Ex embajador De Panamá Ante la OEA Político panameño De mucha experiencia Que nos va a estar dando Sus puntos de vista Con lo que ha ocurrido En el país De Panamá ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa Que ofrece A todos nuestros clientes Una asesoría De confianza Para todas sus necesidades Fiscales O financieras Servicios que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta A Nicaragua Inmigración Agencia de viajes Y paquetes turísticos Con 17 años De experiencia Sirviendo a toda Nuestra comunidad Latinoamericana Desde cualquier parte De los Estados Unidos En nuestras oficinas De Miami, Florida Más gustos Hola amigos Ya saben Es el mejor sorbo informativo Dele me gusta Comparta Y suscríase Al canal de Café con Voz Nicaragua Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en voz Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar Ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con vos Es café con vos Es café con vos Pero no puede faltar 晚 ин Es咖Um Como se debe